Fue un año con el que cumplí. Es la verdad, solo cumplí. No me puse tantas metas, entonces cumplí con mis metas. Sería el título, que era clasificar para los Juegos Panamericanos de Lima y haber competido en el Mundial, porque en el traspaso en el medio pueden pasar cosas que tal vez no solo no llegues a un nivel peor del que llegué, sino que además podés no competir por una lesión, por una dificultad, por una complejidad. En un momento el equipo argentino entero estaba en un bache que dijimos tal vez no valga la pena presentarse. Y después levantamos y nos presentamos, hicimos algo decoroso, mejoramos las últimas dos actuaciones de los Mundiales. Pero si me tengo que poner un título, me parece que con este año lo único que hice fue cumplir con algunas materias que me puse y eran muy pocas.